aquí andamos empezando el carnaval viejón pues aquí como es tradición ya todos los años tenemos la dicha de desfilar en el internet gracias 3.3 4.3 1.3 4.3 5.3 5.3 6.3 7.3 8.3 8.3 es fiesta, diversión al máximo nadie está bien chingón que lo podamos recorrer a caballo que perro oh, que cosito oye que si patea el agua de caballo siente, si se le arrima nervioso el siente quiere ver a que cuaco que hermoso compadre hermoso usted el hijo mire, le digo como es el passage para el passage lo empujan para adelante ustedes deben ir las dos escuelas en la panza empujándolo, tampoco clavándolo nomás impulsión para adelante la rienda sostenida mire tiene con la tira, prendido a rotar el caballo venga de para acá pero también si lo toco con el oh, oh, oh oh oye, más cortito uno este güey está, me va a oler recorre de uno para abajo recorre ah ah no se es igual o qué el pelo es un pollo es un pollo más largo oh 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 Pues aquí ya me monté mis amigos En este bonito ejemplar Se llama el sandía El viejo Un hermoso ejemplar holandés Este ya vamos a empezar El recorrido del carnaval de Mazatlán A disfrutar esta hermosa fiesta Vamo compadre Cierro Cierro Que voy a hacer una curva Ahí lo voy a usar Ahí pregunte Aquí estoy con mi compadre Chema De los tacos de San Pablo El viejo también de a caballo el viejo mira mi compadre montado en el pecozón ahí estamos a la orden viejo aquí andamos con uno de mis buenos amigos de a caballo mi compa flaco el viejo mira trae bien aguariado a su cuaco español con una cola ahí colgando de verdad exótica el viejo ahí en Guadalajara compa los doctores me lo mandaron mi compa flaco pura gente a caballo siempre presenta en los eventos el viejo ¿a dónde padece? no seamos amigos grandes ahí está viejo 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 porque se mueve el cuaco viejo muy contento porque anda gente de Guanajuato un gran arrendador de los mejores arrendadores de México mi compa amarillo pura gente de mi compa chile y zarran el viejo aquí andamos a la orden plebe que comience la fiesta el carnaval de Mazatlán landa Mazatlán el carnaval de Mazatlán el carnaval de Mazatlán y el carnaval de Mazatlán No voy a buscar. Ahí me puse. Yo soy compadre Chema. Pablo, viejo, está mierda. Digo mi compadre. Ahí estamos a la orden. Aquí estamos amigos. Y a caballo, y hoy... Una cosita de vieja. ¿Qué es? ¿Dónde puede? ¿Dónde puede? ¿Dónde está, viejo? ¿Dónde está, viejo? ¿Dónde está, viejo? ¿Dónde está, vieja? ¡Dónde está! Aquí está la granja. ¡Vamos! Hostia, tuve. ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! Venga vamos a la orden Aquí anda algo Con mis amigos y a caballo Con una chica Aquí está No se presenta 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 Vamos a la orden A la orden ¡Vamos! 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 Arriba de un cuarto Y rodeado de mi gente Todos somos de a caballo Suena la banda ¡Vamos! 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 Muy contentísimo Porque mucha gente grita mi nombre Mucho más que el año pasado Y eso me pone muy feliz Gracias por tu apoyo ¡Vamos! 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 En esta noche me quitó el estrés Ando contento Cebraremos porque las cosas salieron como quieron Ahí estamos mi huevo ¡Vamos! 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 Tengo un grito perro viejo ¡Vamos! 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 El Roble dijo, quedando con una persona realmente a caballo de toda la vida, Doctor José Antonio, muy conocido aquí en Mazda, amigo. Así es. Díganle una palabra a toda la gente a caballo. Hay que darle para adelante, amigo. Todo muy bonito. Sale. Lámale la pata. Lámale la pata. Y se le ve así y ya. Listo. Viejones, ya finalizó la cabalgata del carnaval de Mazatlán. Bien cansados, pero una experiencia muy chingona. Nos vemos el próximo año. Dios los bendiga.